Día 42 del reto de los 40.000 goles, vamos a ver si lo conseguimos, vaya camisetón llevo ahí puesto, claro que sí, Demse y arrancamos bien, países Demse y hoy hay que contar cositas como cada día, importante hablar con vosotros porque este vídeo, que pesado Casemiro, la liga va, la liga, este vídeo me sirve como para hablar con vosotros, como es un vídeo largo así, formato largo, petit, skip, no lo quiero poner ligán, me sirve para hablar con vosotros, primero, Casillas Zanetti fue el que más likes tuvo, el comentario, así que poned comentario para mañana y dadle like, Garrincha, clubes, para poner otro jugador más, pero bueno, no va a ser para mañana, ¿por qué? Agüero, carrera por 3, porque me voy de viaje, ¿vale? Me voy de viaje 2 días, me voy sábado, domingo, vuelvo el lunes, más 300 Casillas, bien, pero el lunes no creo que haya vídeos porque vuelvo tarde a Mallorca, Havertz, clubes, me tengo que ir, ¿vale? Me tengo que ir 2 días, no pasa nada, no pasa nada, Owen, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta otro, vale, vale, ok, ok, perfecto, Owen, carrera, me faltaba uno de carrera, y nada, eso, pues que voy a estar 2 días así que voy a subir menos cosas, Canávaro, autogoles por 100, pero bueno, intentaré subir algo, intentaré subir algo, no voy a intentar no dejaros 3 días sin vídeo, Ferdinand, por 150, aunque sea yo que sé, también puedo subir los recuerdos, que hay muchas veces que los recuerdos, pues hay gente que no los ha visto, Varane, skip, así que eso, de todas maneras, lo que os digo, intentaré grabar algo, vamos, Hummels, bien, bien, autogoles por 500, tiene 7, una barbaridad, y vamos a ver si sale hoy este reto, día 42, Zanetti, sí, Casillas, Zanetti, bien, bien ese comentario, estaba muy bien tirada la de Zanetti, porque, porque es Zanetti, que sale mucho, y luego Argentino, Hierro, ay, la liga, era buenísima, igual voy a meter los clubes, porque Hierro tiene muchos goles, entonces, bueno, bien, bien tirado el comentario, Lukaku, país, sí, Lukaku es de los que más suman países, sin lugar a duda, y vamos, vamos con todo, vamos a ver si sale hoy, Vardy, clubes, y nada, pocas cosas que comentar, pocas cosas que comentar, Busquets, skip, vamos a ver si sale, por favor, quiero que salga ya este reto, Van Dijk, bueno, Premier, venga, Premier, ha jugado mucho a Premier en el Liverpool, me parece buena opción, Royce, vamos a meterlo clubes, porque no tiene casi goles con la selección, vamos, 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 Jordi Alba, autogoles era buena, eh, Nah, skip, skip, voy a meterlo en MLS, pero que va, tiene 10 goles a lo mejor, o sea, 10 goles asistencias, más o menos, Cross, Bundes, suma más en la liga, pero ya está elegida un Casemiro, no sé cuánto, cuánto tiene Casemiro goles y asistencias, Hagi, ah, no me gusta Hagi, eh, vamos a meter a Hagi en, voy a meterlo Carrera, pero no me gusta, la verdad, siguiente, Balotelli, Carrera también, ¿no?, qué remedio, porque sería, es que, hemos usado ya mucho de skips, Balotelli, Carrera, hemos usado muchos skips, no hay casi comodines en la liga, Buffon más 300, perfecto, oye, los repetidos, ya, repetidos, por favor, Klinsmann, Mundiales, vale, Klinsmann sirve mucho en Mundiales, tiene 11, es donde más sirve, Cavani, bien Cavani, ¿eh?, clubes por 3, sí, sí, buena opción, clubes por 3, Cavani, más de 300 goles, Alves, voy a meterlo a Serie A por meterlo en algún lado, pero es que tampoco, no, era Ligan, bueno, da igual, no pasa nada, Lam, skip, no, no, voy a cambiar a Alves a Ligan, o sea, quería ponerlo Ligan, se me ha ido completamente la cabeza, Totti, Totti tiene muchos de penalti, eh, 80 y algo, venga, penaltis, Totti y penaltis, si sale Cristiano me va a dar rabia, eh, porque Cristiano suma muchísimo en penaltis, Thiago Silva, sería, vale, entre Thiago Silva y Dani Alves, madre mía, siguiente, Pavard, madre mía, ¿qué está pasando, tío?, Pavard, voy a meterlo Portugal por 5, y si sale Eusebio, pues lo metemos en otro lado, es lo que hay, vamos, Kroos, primer repetido, por fin, gracias, hermano, que los repetidos son muy importantes, tío, Vardy, repetido, venga, ahora, 3 repetidos del tirón, sería increíble, Skoules, tengo que meterlo Carrera también, Skoules, Carrera, son jugadores que en principio no entrarían en Carrera, pero bueno, Balotelli repetido, bien, dos repetidos más, vamos, venga, Rivaldo, Carrera, ¿no?, sí, vamos a meterlo Carrera, Carrera, Rivaldo, nada, chavales, en nada ya se acaba el año, tío, ya, vamos a 2025, qué loco, Ramos, tiene dos en Final Champions, lo meto Final Champions, voy a meterlo Final Champions a Ramos, creo que nos estamos quedando muy cortos entre penaltis, Final Champions, Milito, Carrera, bueno, bueno, venga, un gran goleador, por favor, Ribery, Ribery, voy a meterlo Champions, pero no tiene una locura, creo, eh, no sé si tiene más de 20, eh, Iván Córdoba, bro, por favor, ¿qué está pasando, tío?, MLS por 5, ¿qué está pasando hoy, hermano?, Roberto Carlos, mira, faltas, nos vamos a quedar cortísimos, tío, nos vamos a quedar cortísimos, tío, Guerreiro, oye, pero ¿cuántas defensas han salido ya?, Van Dijk, Casemiro cuenta como defensa, casi, Thiago Silva, Dani Alves, Córdoba, Pavard, Roberto Carlos, Ramos, hermano, un montón, Guerreiro, Eredivici por 5, es que, ¿dónde quieres que lo meta si no?, madre mía, madre mía, Ozil, estamos out, eh, un gole de asistencias por 2, porque tiene bastantes asistencias, porque si no, no iría ahí, Roy King, oye, ¿qué está pasando hoy, bro?, está siendo surrealista, eh, voy a meterlo Europa League, pero, bro, qué locura, eh, Villa, gracias, gracias, te voy a meter clubes por 4, porque es que, para carrera por 4, aunque ya no llegamos con nada, Mané, pues nada, Mané, carrera por 4, qué remedio, madre mía, la minja mal, estás de broma, ¿verdad?, no tiene sentido alguno la lista de hoy, Eurocopa, mínimo tiene 1, no, 2, mínimo, ¿no?, Lam, ya ha salido repetido, 4, venga, dame al menos los repetidos, tío, para sacar 1.000 goles y otro skip, Marquiños, estamos out, final, es que ya solo queda mundial, ¿no?, final mundial, Marquiños, final mundial, hermano, ¿qué ha pasado hoy con la lista?, no tiene ningún tipo, estoy, estoy, estoy flipando, y bueno, chavales, antes de dar el total, recordaros que los dos siguientes días estaré de viaje, sábado y domingo, vuelvo el lunes a mi casa, no sé si podré subir vídeo el lunes, intentaré subirlo, pero no quiero prometer nada, así que aparte, hay mucha gente que no ve estos vídeos, si no me sigues, dale al botón de seguir, que me ayudas muchísimo a seguir creando contenido, y el total de la lista da 26.376, horrible hoy, el filtro es aportado, fatal, fatal, no hemos sacado nada interesante, solo Zanetti, la casilla Zanetti, así que bueno, un día más, chavales, un día más, ahora dos días de desconexión y volveremos con las pilas renovadas para conseguir este reto, y todos los que nos pongan más, así que chavales, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, apoyadlo, lo agradezco mucho, y nos vemos el lunes o el martes con otro episodio más, vamos.